Estamos en este taller de Go, estamos en otro vídeo más y en este vídeo vamos a tratar dentro de lo simple que son las reglas del Go de una, vamos a llamarla anomalía, una situación que se puede dar, que os he replicado aquí sobre el tablero y en este caso en particular esto se llama Seki. Si volvemos otra vez a las reglas al final de partida y al conteo, dijimos que cuando ambos jugadores pasan digamos que se retiran las piedras que consideramos muertas, pero se tiene que llegar a un acuerdo entre los jugadores. Puede ser que en ese momento haya un jugador que diga no, no, ese grupo está vivo y otro día no, ese grupo está muerto. Dice, refútalo. Entonces se tiene que continuar la partida. Entonces, básicamente, esta es una situación muy particular que como digo se denomina Seki y aquí realmente, aunque ambos grupos parece que pueden estar muertos, ambos grupos están vivos porque no pueden morir. ¿Qué quiero decir con esto? Si blanco juega adentro, para intentar capturar negro, es decir, ambos grupos están compartiendo dos libertades a la misma vez. Si blanco juega adentro, juega negro y captura al grupo blanco. Si negro juega adentro, blanco juega adentro y captura al grupo negro. Este es el concepto del Seki o de vida mutua. Al final, ambos jugadores acuerdan que esos dos grupos están en Seki y los dos tienen que vivir. Por lo tanto, estos dos puntos que estarían en disputa no es de ninguno de los dos, básicamente. Entonces, eso es el término de Seki que quería ver en este corto y rápido vídeo, pero que es una situación muy bonita porque en un momento dado puede ser un recurso que puede ser que este sea una situación, en una partida, y podéis incluso intentar, si lo veis, si veis la posibilidad de un Seki, incluso poder forzar ese Seki para que, ni para ti ni para mí, es decir, ahí se queda la cosa, ¿no? Y bueno, esto ya obviamente ya es algo, vamos a decir, mucho más avanzado, pero ya que el Seki es uno de mis conceptos favoritos, por la cuestión de la vida mutua, ¿no? De ambos de los dos enemigos, que al final tienen que convivir neutralizando los puntos de en medio. De hecho, en una camiseta que me hice, justo en la parte de atrás, creo, no me acuerdo ahora mismo, pero diría que si no es este mismo Seki en particular es muy parecido. Así que, pues bueno, espero que os haya gustado el concepto y seguiremos. Seguimos con el taller.